Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy tenemos aquí a Fernando Márquez el Zurdo, un clásico de la cultura popular española de los años 80, y un lector apasionado de autores como Junger, un apasionado de una película tan peculiar y especial como Taxi Driver, y alguien que además estuvo vinculado en su juventud y mientras vivía la movida, con falange auténtica. De esas tres cosas queremos hablar con él. Primero, de Junger. Junger no es un autor que sea demasiado conocido en España. Yo disfruté mucho leyendo Tempestades de Acero. Conocemos después esa triada del trabajador, el emboscado, el anarca. Bien. Cuéntanos cómo te llega Junger y sobre todo cuál es el impacto que te produce. Aquí en el Aullido del Lobo lo que queremos es aprender herramientas para ser fuertes en un mundo que nos parece desquiciar. ¿Hay herramientas de esas en Junger? Bueno, yo me aproximo a Junger de manera sustancial a partir de finales de los 80. Previamente mi number one, digamos a nivel de maestro, por decirlo así, ha sido Nietzsche. En la época de la movida había tenido una especie de atracción un poco frívola, incluso hay alguna canción que lo testimonia por Mishima. Más tarde esa atracción se hizo mucho más profunda. Y realmente las primeras lecturas de Junger no me apasionaron, digamos, que fue el libro del reloj de arena. Me has dicho que no eran esos libros con la fuerza que pueda tener el emboscado. Sí, Heliópolis, que siendo un libro capital dentro de la novelística de Junger, pero a mí es un libro que siempre me ha dejado un poco frío. Entonces fue cuando leo el emboscado, la emboscadura, cuando Junger me realmente... Y luego también en aquel momento un libro que ahora se me ha caído bastante, pero en aquel momento por un cruce de caminos entre el antiprohibicionismo en materia de drogas. Yo había sido candidato electoral en una lista de las generales del 89, que era la lista antiprohibicionista, que patrocinaba el partido radical italiano. Antiprohibicionista. Estabas totalmente en contra de la prohibición de las drogas. Digamos, hay matices, pero tendría más a esa línea. Y entonces aparece el ensayo de Antonio Escotado sobre Junger, que le dan el premio a una grama de ensayo y tal, en el 92 o 93. Y eso me acaba ya de catapultar a interesarme por Junger. Ya cuando leo Eumes Will, que es para mí el libro absoluto que más me atrae, luego he leído, por supuesto, los diarios, tanto de paz como de guerra, todo esto. Y poco a poco Junger se me convierte realmente en la figura superior. ¿Y exactamente por qué? ¿Qué es lo que te va dando Junger con el emboscado, con el trabajador, con lo que fuera que te da ese nivel de figura superior? Pues que, para mí, Junger no es en ningún momento un converso ni un traidor a sí mismo. O sea, Junger es un continuum. O sea, Junger empieza siendo un nacionalista revolucionario, alternativo al nazismo, como había cantidad de tribus, lo que se llamó revolución conservadora. De ahí pasa a la visión, digamos, robocópica, hacer una alusión a algo que habíamos dicho antes del trabajador. Sí. Una visión casi de acero, por decirlo así. Y de ahí ya pasa el trauma que él sufre en buena medida cuando el nazismo llega al poder. Si muere su hijo, si no me equivoco, en la Segunda Guerra Mundial. Sí, él publica un libro que es una denuncia del nazismo, que es sobre los acantilados de mármol. Un libro muy simbólico, pero donde el primero que pilla la intención es Goebbels y quiere su cabeza. Hitler lo para en seco porque tiene un respeto reverencial por Junger, por considerarlo un héroe de la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, cuando llega la posguerra e intentan darle el palo por el otro lado, es Bertolt Brecht, el que hace exactamente la misma frase de Hitler, no toquéis a Junger. O sea, es curioso. Y bueno, Junger se retira a la casita del bosque que le deja uno de los participantes. Y es cuando prepara el emboscado. O sea, la casita se la deja uno de los participantes en el complot contra Hitler, famoso. No, es la operación Valkyria. Sí. Y entonces, bueno, para mí Eumes Will, que es un escrito ya de, digamos, de vejez, se publica en el 77, la figura de la narca dentro de ese continuum, que sería el trabajador el emboscado y el anarca, pues curiosamente enlaza con otra figura que a mí me interesa mucho, que es Ayn Rand, una escritora y filósofa norteamericana que, digamos, ha sido reivindicada mayormente... Sí, pero esa mujer está más vinculada al liberalismo... No, al libertarianismo. Al libertarianismo. Al libertarianismo. Vale, ok. El trabajador, has dicho una visión robocópica. Sí. Estábamos hablando antes de Robocop, antes de grabar. ¿Te refieres a esa figura como de hombre de acero, regio con deberes, capaz de sobreponerse a todo y ser un mecánico? No, es la de humano y de máquina. Porque hay un momento en que... Sí, pero por decirlo de algún modo, ese sujeto es capaz de hacer de sí mismo un terminator. Bueno, y enlaza bastante con la figura saliniana del estajador. Sí, pero eso queda atrás con el emboscado. Claro, pero es que todo el emboscado... Y luego del emboscado a la narca. A nosotros lo que nos interesa no es tanto ahora hacer una disquisición más o menos erudita sobre Jünger y su obra, sino cómo esos textos de Jünger pueden darnos claves a día de hoy a la gente del siglo XXI, claves de fuerza en un universo o en una sociedad que ahí un poco coincidimos está como desquiciada, desnortada y nos va a llevar luego a hablar de Travis y de Taxi Driver. Bueno, es muy simbólico. O sea, Jünger se convierte en un referente de ser una persona leída por pocos o muy poco entendida incluso. Hay que recordar que personajes tan absolutamente biodegradables de la posmodernidad como Felipe González y Helmut Kohl van a besarle los pies a Jünger a la casita del bosque, lo cual es simbólico de cómo de alguna manera la prosaica realidad intenta apropiarse de algo que hasta no hacía mucho era maldito. Sí, fue un maldito durante años. Pero Jünger realmente le resbala todo porque Jünger está más allá de todo eso. Jünger está ahí en su casita, está estudiando sus insectos, que es su gran pasión, la entomología. Y de hecho, para mí la bitácora mayormente ahora mismo, más que el trabajador que casi ya es una figura un poco vintage. Sí, sí, yo creo que es el libro que ha quedado más anticuado. Podría lanzar casi con el Metrópolis. Ha quedado anticuado, sí. Pero el emboscado y el anarca son figuras casi de bitácora de un señor que ahora mismo se sienta incómodo con lo que hay. O sea, tú lo que planteas es, quien esté fuera del modelo de civilización, de los paradigmas de civilización moderna, puede tener en el emboscado y en el anarca, bitácora, referencia, norte. Habría un cuarto continuum, después de esa triada, fuera de Jünger, pero escrito por alguien que admira a Jünger y que lo ha leído bastante, que sería la cuarta teoría política de Dugin. Que es Alexander Dugin, efectivamente. Y entonces de alguna manera Dugin retoma toda esa triada y da un paso más para desarrollar algo que por primera vez, claro, Jünger jamás asesoró a nadie, es un señor que estaba ahí, digamos… Sí, sabemos que te interesa cómo Dugin asesora a Putin, por decirlo así. Claro. Pero eso nos va a llevar a un tema muy largo, ¿no? No, no, pero simplemente hay que decir que de alguna manera hay una especie de revancha del Miozid en Jünger, en el sentido de que al final Jünger, de manera oblicua, a través de Dugin, acaba asesorando por fin a un señor que está gestionando la tercera potencia, bueno, no sé si sea tercera o segunda, porque Estados Unidos la verdad es que está muy malito. Entonces vamos a ver ahora mismo la primera es China, para empezar. Es por eso digo, de alguna manera esa revancha Miozid, al final, a través de Dugin, creo que se está completando… O sea, tú ves en Alexander Dugin, que sabemos que ha sido asesor intelectual o es asesor intelectual de la Rusia de Putin, tú ves que de una manera indirecta o tangencial o como queramos decir, es una manera en la cual el planteamiento de Jünger está siendo actualizado incluso en el ámbito de una gestión política. Claro, es una especie de, como lo dice en occidente de manera peyorativa, una especie de Rasputin, obviamente, infinitamente superior a Rasputin, pero es como un eslavo, además Dugin siempre miró hacia el este, entonces es un eslavo que de pronto descubre… Bueno, es que es curioso, Marx es alemán, pero la gestión la empieza Lenin, que es eslavo. Dugin es alemán y es Dugin el que pone en marcha el camino hacia una gestión. De todos modos, y vamos a pasar ahora ya a hablar de Travis y de Taxi Driver, de todos modos, aquí en el Oyú del Lobo, lo que yo pueda decir de Jünger o lo que he leído al respecto es que en el ámbito de la emboscadura, él plantea una resistencia interior, una especie de fortaleza interior o distanciamiento interior de este mundo moderno, al cual como un emboscado es capaz de bajar, tomar lo que necesite y volver a emboscarse. Esa es una opción de resistencia. Bien, nosotros en el Oyú del Lobo planteamos que no solo hace falta resistencia, sino que hace falta también una acción que de algún modo vaya dando la vuelta a la tortilla. En el ámbito político, y es el planteamiento que tú haces, dices en el ámbito político quizás eso pueda estar ocurriendo con Dugin y Putin. En el ámbito más cultural no sabría cómo podría estar ocurriendo. Pero nosotros ahí, claro, ya nos acercaríamos a algo que hemos comentado antes de subir a hablar aquí contigo, que era la cuestión de la vía de la mano izquierda, todo el tema este boliano de cabalgar el tigre, quedaría ya para otra conversación. Pero que yo creo que Jünger no trabajó. Es decir, ni en el emboscado, ni en el Anarca, Jünger llega a plantear una manera de darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que precisamente si lo plantea en el Anarca, concretamente la politeia de Ébola en cabalgar el tigre, enlaza directamente con la postura del Anarca. Lo que pasa es que Ébola es una persona, a mi juicio, notablemente inferior a Jünger, mucho más cerrada en sus parámetros. Y obviamente hay una frase de Jünger que lo dice todo. Dice, Marx cabe en mí, yo no quepo en Marx. Como diciendo, soy mucho más estereoscópico que lo sería Marx. Y obviamente Ébola, que es una persona que además se le ha acusado y creo que en parte con razón de ser la coartada filosófica de los fascioatlantistas, o sea, de todo el tema del arregladio y tal. O sea, es un señor que siempre tuvo una especie de fobia al este, al comunismo, entendido como algo bárbaro y tal. Jünger, ya desde los años 20, que era íntimo amigo del creador del nacionalbolchevismo, Snikisch, siempre estuvo y de hecho él se sentía muy cerca de Prusia, entendida como Rusia con P. O sea, Alemania volcada al este. Que por cierto, la gran esperanza que podría haber evitado la llegada de Hitler al poder, que es el ministro Walter Rathenau, muerto por unos nacionalistas a poco de acabar la Primera Guerra Mundial. Este señor quería una especie de, parecido a lo de un país dos sistemas en la China actual entre la Unión Soviética y Alemania. Y habría sido una solución, pero Hitler no habría pasado de seguir buscando los cubos de basura. O sea, soy un dominó trágico, la muerte de Rathenau. Bueno pues, con todo esto, primer tema de conversación, del cual también quien nos esté escuchando y viendo, puede sacar las directrices o líneas para seguir investigando. Luego, Travis, Taxi Driver. Venías andando hacia acá y nos has comentado que por un momento paseando por Madrid te has sentido en el escenario de Travis, de Robert De Niro en Taxi Driver. ¿Qué es lo que tienes tú con esta película? ¿Qué es lo que te apasiona de ese Travis? Hombre, yo a Travis lo veo como una especie de Cristo. Yo tengo una serie de Cristos todos oscuros. Por ejemplo, Lécter para mí es otro Cristo. Incluso lo acaban crucificando entre cerdos. Y Travis es un Cristo. Es un señor que… Un Cristo oscuro, has dicho, ¿no? No, es que para mí Cristo me interesa en cuanto oscuro. Yo, cuando no he leído, pero he visto la última tentación de Cristo, yo me siento siempre identificado con Judas. O sea, llegamos a Jerusalén, ¿no vamos a matar romanos? Pues dejó de jugar. Yo he venido a Jerusalén a matar romanos. O sea, yo el rollo, digamos, masoca, no me va. Sí, pero en Travis, para… Y en el tema de Travis, yo lo que veo es un Cristo, una persona que está sufriendo por lo que ve alrededor. Y al final, hace su acción crística, que es intentar redimir a Iris, a la jovencita esta… Que está siendo prostituida, sí. Y entonces es una… un final, pero es curiosamente, porque lo hacen un poco en parte con el final de La pasión de Cristo de Mel Gibson, donde Cristo muere, según los canones, pero está ahí al mundo, porque es una película de Mel Gibson y al final, de alguna manera, se tiene que saber que se ha muerto Cristo y que se va a armar el Cristo. Entonces, en el caso de Travis, digamos que él mismo hace de Cristo y monta al Cristo. Bueno, lo que yo entiendo en Travis es que, después de montar el Cristo, el cisco que monta para rescatar a la prostituta, en la escena esa final, con esa violencia brutal, a tiros con los matones aquellos… Sin embargo, luego vuelve a trabajar en el taxi. No sé si recordáis que la película termina con que él vuelva a estar en el sistema, cogiendo gente por la noche y trabajando en el taxi. De hecho, vuelve a coger a la chica de la que estaba enamorado, la conduce, tal, la veja ahí. Pero es que eso enlaza perfectamente, no sé si Scorsese o Straubel, el guionista, una de las personas más interesantes de Hollywood, lo tenía en mente, pero recuerdo un libro pequeñito de H. Lawrence, que habla precisamente de Cristo resucitado, que nadie lo conoce. Creo que es el gallo, el gallo no sé cuántos. Y en ese cumple un poco Cristo resucitado, que la gente ya no sabe quién es, porque ya no es Cristo montando los numeritos. ¿Y tú crees que eso está pasando en la película Taxi Travel en la serie? No, no, el final, o sea, al final tiene el gran momento, la parucía, el paroxismo, todo esto, y al final Travis entra en la normalidad. Bueno, y viendo que es un personaje tan oscuro Travis, atormentado por el mundo, que al final lo resuelve a la tremenda, se lía a tiros para rescatar a la chica, claro, yo no digo que eso sea ejemplar, vaya. De todos modos, tú sí que planteas en Travis alguna bitácora como planteabas en Junger, o por lo menos un síntoma. Hombre, no, es que para mí hay dos películas capitales en ese momento, que son Apocalypse Now y Taxi Travel. Y hay dos personajes que son dos Cristos que montan el Cristo, que son Kurt y Travis. Y es que para mí hay una especie de banda de Moebius, de intersección, de que es difícil saber dónde acaba uno y dónde empieza otro. Y para mí son dos personajes, ya digo, muchos años después yo descubriría a Lecter. Y Lecter para mí se transfigura más que en el cine en Hannibal la novela, que es muy superior a Hannibal la película. No, 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 no. Y es precisamente cuando Thomas Harris coge a Lecter, ya tiene dos novelas sobre Lecter, le han enseñado ya la cara que tiene Lecter, que es Anthony Hopkins, y dicen, ese es Lecter como Dios, como Cristo. O sea, la novela Hannibal Lecter es ya algo que trasciende al psicoanalista Pirao, que podía ser en las anteriores novelas. Pues para mí son como tres Cristos oscuros, pero es que para mí Cristo es oscuro, porque a ver, las cosas que hace y que quiere Cristo en realidad es profundamente oscuro. De hecho, lo más oscuro son los más devotos de Cristo, que son los gnósticos, que desde luego no era precisamente la alegría de la huerta. Vale, vamos a continuar, porque veo que esto está tomando un cariño interesante. Entonces, hemos visto a Junger. De Junger hemos pasado a Taxi Driver y Travis. Travis nos ha permitido hablar del coronel Kurtz e incluso de Hannibal Lecter, que fíjate, no es un personaje que me llame tanto la atención. Y todo esto, sobre todo en el caso de Travis y coronel Kurtz, esas películas tú ya las has visto en los ochenta, cuando está en marcha la movida. No, ya viene, estreno en cine. En estreno en cine, a finales de los setenta. Entonces, ya estamos en los años ochenta, tú has visto Travis, has visto coronel Kurtz, todavía no has llegado a Junger, pero estás empapado de Nietzsche, entiendo, estás muy metido en Nietzsche. Un momento, hay otro cristo, además en este caso enlazaríamos con el trabajador de Junger, por lo del rollo de Robocop, de mitad máquina, mitad hombre, que sería Roy Batty de Blade Runner. Ah, perfectamente. Es otro cristo. Y quizás el más formalmente crístico, con la muerte, la palabra, la frase y la palomita. Y todos estos elementos que me estás comentando, lo que yo quiero saber, todo eso está ya presente cuando tú en los ochenta, digo, aunque sea de una manera todavía no muy profunda, pero está presente Nietzsche, Travis, el coronel Kurtz, todo esto está ya presente cuando arrancas con todo el tema de caca de luxe, paraíso, la moda, el eterno femenino. En ese momento también estabas vinculado a Falange, o ya habéis estado vinculado a Falange auténtica. Todos estos elementos están ya presentes cuando tú estás zambulléndote en lo que se llamaba la nueva ola, la movida. Hombre, yo, estas películas a mí me hacen profundizar. Yo cuando empiezo, o sea, yo dejo a cabo Cou, justo cuando muere Franco, entonces yo empiezo en el underground, en lo que se llama Contra Cultura, haciendo prensa marginal. Sí, sí. Y luego conozco de manera completamente casual a Alaska. Ha habido a Alaska. Y ya montamos Caca de Luz. Y entonces ya es un cúmulo de circunstancias. De hecho yo al principio con los Caca íbamos en comandita a ver películas, porque además era la época que Berlanga Padre era el director de la biblioteca, entonces nos colaban, su hijo nos colaba y tal. Y yo recuerdo que películas que veíamos en aquella época, yo qué sé, por ejemplo películas como Carly o Tres Mujeres de Alma. Lo que quiero decir es que tu manera de interpretar estas películas, estos autores, tal como nos estás planteando, es la postura de un disidente respecto de la modernidad. Bueno, yo es que... Y sin embargo, desde esa postura aparentemente disidente que te generaría Nietzsche, Jünger, con el curso, el propio Travis, sin embargo tú te zambulles en lo que para muchos es el gran apogeo de la modernidad en España en los años 80, que fue la movida. Esto, claro, a mí no me resulta paradójico si lo interpreto precisamente en esa clave de la vía de la mano izquierda que hemos hablado antes, la vía de cabalgar el tigre, y yo no sé si viniendo de una doctrina que has bebido con falange auténtica estás al mismo tiempo en Caca de Luxo, en Paraíso, si eso a ti te resultaba contradictorio o al revés, decías. Es que hay que recordar que la movida es una rebelión contra varios corsés. O sea, un corsé directamente era el rock sinfónico y el jazz rock. Sí, pesado y tal. Y luego otro corsé eran los cantautores. Sí, del mundo progre, que se decía. En buena medida esa gente ya estaba oliendo escaño, y buena parte de la transformación del mundillo de los cantautores y de la progresía de futuros diputados. Entonces, claro, la rebelión contra eso es, en primer lugar, reivindicar lo que era la factory de Warhol. En realidad, Caca de Luxo no es nada contemporánea del punk. Es más bien reivindicadora de cosas de los mediados de los 60 en Nueva York. Estábamos comentando la aparente contradicción que se podría dar entre la formación doctrinal de los autores que tú estás manejando o la impresión que te están generando películas como Apocalipsis Now, Taxi Driver, y tu vínculo con algo aparentemente tan moderno como era la movida. Y me estabas diciendo que la movida tenía una rebelión, no sólo, a lo mejor, con respecto a la cultura progre, me parece que me estabas diciendo los cantautores. También tenía una rebelión respecto de la música sinfónica pesada. Y también ahora me estabas apuntando a los vínculos que se podían dar incluso entre la movida y Andy Warhol, si no me equivoco. Sí, de hecho, Caca de Luxo lo que realmente reivindica es la factory, la no mayor de mediados de los 60. O sea, porque realmente era el gran encanto. Yo recuerdo cuando íbamos a Casa de Olvido de Nacho a oír música y tal, pues estaba la Velvet, estaba Lurrid, y era el gran atractivo. Y digamos que la película, a mi juicio, que mejor refleja ese momento, pues aparece el vídeo... ¿Taxi Driver? No, es Arrebato. Ah, Arrebato. La película de la movida no es Lucy Boone ni Laberinto ni esto, es Arrebato. ¿Y tú crees que en Taxi Driver ahí se refleja algo del Nueva York, el warholiano, o no tendría nada que ver? Bueno, sí, en el sentido, obviamente, de la oscuridad tremenda que hay en las canciones de Lurrid y en la figura de Nico. Y hay una película que tiene un cierto enlace formal con Taxi Driver, que es Cabo de Medianoche. Que directamente hay una escena dedicada a la factory. De todos modos, a lo que vamos, yo lo que digo es que aparentemente hay una contradicción en alguien que se ha vinculado a Falange Auténtica, alguien que lee apasionadamente a Nietzsche y que tiene una visión disidente respecto a la modernidad, hay una aparente contradicción entre esos puntos de vista y la movida. Y tú me dices que exactamente no es así. Yo no veo... Precisamente porque, en todo caso, la modernidad... O sea, la movida, primero es un término que le ponen luego, y es una cosa absolutamente ecléctica y plural. Precisamente de lo que se trata es de romper lo que podríamos... la modernidad cosificada. O sea, lo mismo que la voz divina previamente, o la música progresiva previamente, habían roto con anteriores twitches, la movida lo que hace es romper con unas cosas que ya eran rancias. Que es gente que de cantautor quería pasar a ser diputado. Ya, ya entiendo. Y gente como eso, gente del rock sinfónico, del jazz rock, que ya eran usualmente escleróticos. De hecho, se pusieron a hacer salsa, porque ya no sabían ni qué hacer. Por eso digo, era una cuestión... Y claro, hablamos de gente, pues eso, desde Santiago Usherón, al Aviador Dro, a Nachapó... O sea, había desde gente muy sana, digamos, como Nachapó, por los secretos o tal, a gente menos sana, como puede ser, por ejemplo, pegamoides, o sea, un poco más morboso, por decirlo así. Entonces, por eso digo, es que la movida es algo... Y ahora echando la vista atrás y viendo la España del 2016, y vamos a ir ya concluyendo. ¿Crees posible, en la España actual, un algo, un revulsivo, capaz de reinventar el país, como parece que ocurrió en los años 80? Hombre, el revulsivo está institucionalizado, o sea, y forma parte del teatrillo, o sea, que no considero que haya más revulsivo de lo que se está jugando en este limbo del año en el que estamos. Si es que en aquella época todo... Te jugabas el tipo, empezando por el presidente del gobierno. Estamos en la antimateria de todo eso. Entonces, no sé, yo no creo que en aquella época todo, incluso desde la extrema derecha a la extrema izquierda, todo era revulsivo. En parte el 23F es el que puso las cosas en orden. Empezando por el PSOE, que inmediatamente tomó nota y tomó la... Y Suárez ya hace puñetas. Muy bien. No, para mí la gran víctima propiciatoria fue Suárez. O sea, precisamente, y esto lo ha dicho gente de izquierdas después, que es que realmente el clima de libertad para la izquierda que se vivió en la época de UCEDEN jamás se ha vuelto a vivir. Cuidado, Fernando. Oye, pues un placer. Todo lo que dice resulta interesante, a veces desafiante incluso, o políticamente incorrecto. Y en el aullido del Lobo eso es precisamente lo que nos gusta. Muchas gracias, tío. Choca el puño. Fuerza y honor. Chau. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Fuerza y honor.